¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una semana más a esto que llamamos Viernes de Comics. Ya estamos en nuestra locación favorita que es Comics México ubicada en Avenida Revolución número 50 muy cerca de Metrobús Lasalle y Metro Tacubaya para que se den una vuelta y se puedan llevar muchísimas cosas. Comics en español, comics en inglés, pop vinils, algunas figuras también de DC Collectibles, algunas de Marvel. En fin, hay variedad para todos los gustos de todas las editoriales, editoriales independientes por supuesto. Y todo lo que ustedes quieran de esta cultura ñoña lo pueden venir a conseguir aquí a Comics México. Hot Wheels, que sé que hay muchos fans de los Hot Wheels, tienen varias ediciones ñoñas como los Batimóviles y todas esas cuestiones. Así que sin más preámbulos démosle de lleno al tema de la semana que son los comics que pueden adquirir a partir de este fin de semana. Desde el miércoles, generalmente los miércoles salen en Estados Unidos, pero por el envío calculen que a México vengan llegando los jueves o los viernes más o menos, por eso hacemos estos videos los viernes. ¿Y qué tenemos por el lado de DC? Tenemos Scooby-Doo, continúa esta reinterpretación de los personajes clásicos de Hanna-Barbera junto con Wacky Reisland, también por ahí está Flintstones. Y por supuesto su serie Insignia que es Future Quest, un crossover gigante con fantasmas del espacio, los Herculoides, Johnny Quest, Birdman. Que no, no es Michael Keaton, no es la versión. No, es una vieja caricatura, que los que crecimos en los 90 con las repeticiones de Cartoon Network, pues nos acordamos con mucho cariño de Birdman. Y obviamente de Scooby-Doo, que Scooby-Doo ha tenido nuevas versiones, pero creo que no han sido tan bien recibidas como las anteriores. Continuando con ya las series regulares de DC Revert, tenemos Bad Girls and the Girls of Prey, que también tiene una serie en solitario, pero para mí esta es la versión superior. Porque te da casi lo mismo que te da la versión, la serie sola de Bad Girls, pero con los adicionales de que aquí está Black Canary y Huntress. Si no leyeron Grayson, tal vez se sientan un poco perdidos, no mucho, la verdad es que no tienes que haber leído Grayson para saber de dónde llegó Huntress, que es Selena Bartolini. Que ahí tuvo este run junto con Dick Grayson, donde los dos eran miembros de Spiral. Pero terminó eso y ya se separa, Dick Grayson regresa a ser Nightwing y regresa a Goltam. Y Elena se viene acá con las Girls of Prey, que está bastante, bastante padre, porque es digamos un line-up clásico, pero reinterpretado. Entonces si les gusta Bad Girls y aparte les gusta también este añadido de Black Canary y Huntress, sí recomiendo más este título que la serie en solitario. Si nada más les gusta Bad Girls, pues adelante, pueden hacerlo. Lo importante es que haya opciones para ustedes los compradores de cómics. Wonder Woman, que sigue siendo una de las series estandartes de DC, una de las series que más te cautivan. Porque tiene muchos de estos toques mitológicos de los dioses griegos, pero también tiene mucha aventura y un poquillo por ahí de ciencia ficción en algunas cosas. Pero es más como si nos hubiera tocado ser niños en la antigua Grecia y poder recibir todos estos mitos de Zeus, Ares, Atena, Hipólita y demás personajes que intervienen en este cómic. Muy, muy recomendado. También Flash, esta serie, sí estoy muy al pendiente de ella, sí voy bien al corrientito con Godspeed, que cuando te enteras quién es Godspeed, una parte de ti dice, sí, claro, era bastante obvio. Porque toman un poco de lo que hizo la serie de televisión con el personaje de Harrison Wells y con el Reverse Flash en la primera temporada. Más o menos por ahí va este asunto. Entonces sí, ya cuando te dicen la respuesta sí es un poco obvio quién era Godspeed. Pero bueno, sí es una revelación interesante y creo que está probando ser un buen villano. Bueno, ya es algo cansado en cierta medida otro speedster, ya peleó con Reverse Flash, ya peleó con Profesor Zoom, ya peleó contra The Rival. O sea, siempre es como común. El enemigo común de Flash es otro speedster, pero que es malo. Inclusive el mismo Barry Allen se volvió un villano cuando es el Barry Allen azul dentro de New 52. Pero aún así Godspeed creo que aporta algo. Sí no es un villano tan clásico como ese O'Barthone, pero aún así hace lo suyito. All-Star Batman, un cómic que tenía los ojos puestos encima por su equipo creativo que no estoy seguro que por eso se llame All-Star Batman. Pero también concuerda el título porque tiene a Scott Snyder, que fue el encargado de darnos Batman durante todo de New 52. Y a John Romita Jr., que ya él en sí mismo es un artista muy reconocido. Pero también el apellido Romita pesa bastante en esta industria todavía. Así que es un equipo bastante sólido. Y todos esperaban qué iba a hacer Scott Snyder ahora con Batman. Lejos de estar atado al título principal que tiene que respetar cierta continuidad y ciertos parámetros. Aquí está mucho más libre. Y nos presenta un road trip de compadres, dos amigos que son Two-Face y Batman. Donde Batman todavía tiene fe en que Harvey Dent sigue ahí dentro de la mente de Two-Face y quiere recordar a su viejo amigo. Pero también Two-Face no se la va a poner fácil porque decide revelar todos los secretos de todos los villanos de Gótica que logró obtener cuando era fiscal de distrito. Dice, quien lo quiera, pues que se quiebren al Batman. Entonces empiezan varios villanos a perseguirlos. Vemos cameos muy interesantes. Por ahí estuvo Firefly y Killer Moth. Que tenían un traje bastante similar, nada más con otra coloración. Son villanos pocos usados. Sobre todo Killer Moth que sí, pues es como de esos villanos de burla. Pero aquí lo vemos reinterpretado por Snyder y ofreciendo una pelea bastante divertida. Entonces, esta es una portada especial. Es la portada variante. Por si de repente se destantean y dicen, oye, eso no parece dibujo de Romita. No, no es el dibujo de Romita. Pero ya en los interiores sí está el buen John Romita Jr. Que también nos dio un par de números de Superman ya rumbo al final. Y el título estrella de esta semana por parte de DC, Doom Patrol número 2. Continuando con este lanzamiento del subsello de Young Animal. Es el primer cómic, es el cómic insignia de Young Animal. Ya también tenemos Shade. La próxima semana viene Kate Carson. Y posteriormente llegará Mother Panic. Pero por lo mientras tenemos ya el número 2 de Doom Patrol. Unos héroes de antaño. Digamos que, sin entrar en polémicas de quien le copió a quien. Es un prototipo de X-Men. Porque tenemos al mentor en silla de ruedas. Y a estos héroes con poderes bastante extraños. Inclusive, por ahí, Beast Boy tuvo mucho, mucho que ver con estas ondas de la Doom Patrol. Hay un capítulo de Teen Titans donde tienen un cameo también muy interesante. Así que si les gustan los cómics de héroes extraños. Que no son tan apegados a lo bonito y a lo nice que puede llegar a tener Superman. O Capitán América por decirles algo. De hecho ya Capitán América tampoco es que sea tan amigable y tan ñoño como lo fue en una época. Pero bueno, lo importante es que Doom Patrol y quizás sea el mayor selling point. Aparte de que la historia, la verdad, está muy buena. Un poco confusa en el número 1. Pero evidentemente esto se va a ir desentrañando. Y se va a ir haciendo un canon más entendible conforme los números avancen. Pero sí, su mayor selling point es que es escrito por Gerard Way. Ex vocalista de la extinta banda My Chemical Romance. Que ah, cómo duele decir extinta banda My Chemical Romance. Pero bueno, así se dieron las cosas. Así que ahora vamos a checar el lado de Marvel. Nada más dejen, ah bien. Coloco con suavidad los de DC allá. Nunca hay que aventar cómics, no manches. No sean salvajes. Este, Moon Knight 7 con Werewolf. Uno de mis personajes favoritos. Uno de mis cómics favoritos. Es un personaje con demasiados matices. Mark Spector tiene un trastorno de personalidad múltiple. Entonces a veces es Moon Knight. A veces es Mr. Knight. A veces es Gonshu, el espíritu de la venganza. Demasiadas, demasiadas cosas. Y este va a ser de los títulos que lo vamos a usar para las reseñas y los análisis a profundidad. Que les vengo prometiendo desde hace mucho. Pero ya estamos a nada de lanzar el primer video de reseña. Así que esperan mucho y seguramente Moon Knight va a ser quizás no el primero. Pero seguramente sí el segundo o el tercer cómic que reseñemos. Y así a profundidad desmenuzando al personaje. Kingpin 3 que continúa lo de Civil War 2. Que ya, ahora sí, ya te la jalaste demasiado Marvel. Ya termina eso por favor. Get the Solo. Uno de los personajes que honestamente no tengo ni la menor idea de quien sea. Pero resulta ser que es de los ayudantes de Deadpool. Es parte del universo de Deadpool. Que ahora tiene su propio cómic porque pues hay que explotar licencias. Pues no, si Deadpool es popular ahorita pues vamos a aventar todos los cómics del mundo que tengamos de Deadpool. A diferencia de X-Men que como las tiene la otra compañía pues los desaparecen. Pero Deadpool también la tiene Fox. Entonces es como, no entiendo qué sucede aquí Doctor García. Pero bueno, tenemos Get the Solo. Uno de los cómics que seguramente va a levantar muchas cejas. Uno de los personajes más queridos por todos que es Spidey. El buen Spider-Man. No da cuenta, se vuelve, vuelve a estar involucrado con clones. Una de las historias más infames que ha tenido y que no muchos aprecian. Junto con Brand New Day. Regresan personajes. Que no les voy a decir quién es. Porque leanlos. Si no les interesa el spoiler seguramente en internet van a encontrar la forma de alguna reseña. O algún medio que se dedique también a cómics. Pues seguramente ellos tal vez tengan su versión con spoilers. Yo no se las voy a dar. Pero bueno, si quieren checar las aventuras de Spidey lo pueden hacer con este eventazo. Que, híjoles, no sé qué pensar. Está separado de la serie principal de Missing Spider-Man. Para que no sientan que se van a perder algo si solo se están llevando a Missing Spider-Man. Es una serie aparte, por eso tiene el número uno. Pero sí es un evento, digamos, importante dentro del Hombre Araña. Que seguramente va a replantear lo que es el personaje ahorita en Marvel Now. Y empezamos ya con el Aftermath. En realidad, este es un cómic cuya sinopsis me llamó la atención. Aquí, pues sí... Ay, bueno. No les voy a dar el spoiler per se. Pero digamos que una de las muertes importantes dentro del evento de Civil War 2. Que se da en el número 3. Tiene un impacto en eso. Entonces ahora los que quedaron vivos. Ya después de todos los eventos que se están sucediendo. Como la infección del virus de la Terrigan Mist. La niebla que le da los poderes. Que despierta los poderes de los inhumanos. Pues tienen que ir a buscar el cadáver de este personaje. Porque ahora también los villanos icónicos del señor Daredevil. La mano de Hand. Están detrás del cadáver de este héroe caído. Así que tienen que impedírselo. Porque imagínense. ¿Qué va a hacer de Hand con el cadáver de un superhéroe de la comunidad Marvel? También como detalle curioso y detalle anecdótico. Como detalle curioso. Kevin Eastman y Peter Bird. Que son los creadores de Teenage Mutant Ninja Turtles. Se inspiraron en la mano. Y a manera de parodia. Hicieron el clan del pie. Por eso si tenían la duda de por qué los villanos. Este clan de ninjas. De villanos de las tortugas ninjas. Se llamaba el clan del pie. Es una especie de homenaje parodia a The Hand de Marvel. Y hablando de tortugas. Ya llegamos a las editoriales. No tan grandes. No con tanto presupuesto. Pero muy estimadas. Muy queridas. Y con cómics muy padres. IDW. Teenage Mutant Ninja Turtles. Sé que muchos se están confundiendo con esta portada. Porque dicen. No manches mi quique. ¿A poco Splinter está delante del Food Clan? Si han estado al pendiente de la serie. Sí. Después de derrotar a Shredder. Para evitar un vacío de poder. Y que el clan del pie. Empezara a hacer cosas erráticas. Y plantaran el caos en la ciudad de Nueva York. Splinter decide volverse el jefe del clan. Para mantenerlos a raya. Y mantener cierta paz. Entre las diferentes facciones criminales de la ciudad de Nueva York. Algo que Miguel Ángel no acepta. Por eso él dice. ¿Saben qué? Serán muy mi familia. Pero yo no puedo apoyar esto. Leonardo al ser el hijo consentido. El hijo pródigo. Pues sí dice. No importa. Yo me quedo con mi sensei. Entonces hay como una pequeña división. Entre el equipo de las tortugas. Y vamos a ver a dónde lo llevan. Ahorita es muy buen momento para ser fans de las tortugas. Tenemos buenos cómics. Unos live actions. Son no tan buenos pero populares. Por lo menos una gran serie del Nickelodeon. Que ya viene de su nueva temporada. Por ahí ya vamos a ver el regreso de Shredder. Con Super Shredder. Mark Hamill va a ser un personaje calabaxas. Que es para la quinta temporada. Aquí en México. De DVDs ya llevamos completas la primera temporada. La segunda. Y el primer volumen de la temporada 3. Entonces todavía vamos un poco atrasadillos. No, ya vamos en la temporada 4. Ya tenemos 3 temporadas completas. Y el primer volumen de la temporada 4. En cualquier tienda de DVDs la pueden encontrar. Si no la piden por Amazon. Ya saben que yo apoyo mucho a Amazon México. Porque encuentras de todo. Pero bueno. Si quieren tortugas. Y hasta charolas de hielo de silicón. Tenemos también aquí en Comics México. Por si quieren venir. A ver, échamela para acá. A ver. Ya llegó producer. Para que hagan sus hielitos con personalidad. Obviamente inspiradas en las tortugas de Nickelodeon. Que son muy muy buenas. Un elenco impresionante. Seth Green como Leonardo. Que no me convence tanto. Como Jason Binks. Que fue el primero que lo hizo. Pero bueno. No se oye mal. Ruff Paulson. Que fue de los originales. Él hacía Ruff en la serie de los 80. Ahora hacía Donatello. Y muchos muchos. La voz de Chico Bestia. Que se me fue. Su nombre en este momento. Greg Sipes. Un muy buen actor de voz. Hizo a Beast Boy en Teen Titans. Pues acá hace a Michael Angelo. Y Sean Austin. Nuestro queridísimo Samwise Gamgee. Es la mismísima voz de Don Rafael. De este lado. Duck Avenger. De IDW. Que no conozco mucho. Pero se ve bien padre. ¿A poco no? Está divertido. Que este tipo de cómics. Quizás no sean para todos. Pero al ser cómics infantiles. Puede ser el pie de entrada. Para que los niños se unan. A esta fanaticada. A esta gran familia de apasionados. A las historietas. Así que no los critiquen. En realidad. Simplemente tienen un uso muy padre. Tarzan and the Planet of the Apes. Dos clásicos de la ciencia ficción. El Perrice Burroughs. Y por supuesto. El Planeta de los Simios. Que sonaba como el crossover más lógico en la historia. Y me sorprende que apenas lo estén haciendo. Pero bueno. Si sonaba a que tenía que pasar. Del lado de Joe Benitez. Nos presenta este cómic de actor. Lady Mechanica. Que es un experimento. Donde esta señorita. Le reemplazan sus miembros. Es decir. Sus brazos y sus piernas. No vayan a pensar otra cosa. Porque sin modo que tengan miembros. De entrada. Y más si es el plural. Pues está más complicado. Pero el caso es que sus brazos y sus piernitas. Las reemplazan por apéndices mecánicos. Entonces. Esa es más o menos como la sinopsis. Es un universo muy steampunk. Y estas son pues portadas. Tematizadas. Precisamente por el mes de octubre. Que la neta. Me gustaron bastante. El arte se ve muy bueno. Y el cómic se pinta interesante. Para los fanáticos del steampunk. Y todas esas ondas. Fanáticos de Scott Pilgrim. Seguramente ya notaron que a mis espaldas. Por ejemplo tenemos. Ay me los movieron. Están acá arriba. Tenemos los pops de Scott. Pero aprovechando la temática de Pilgrim. Su autor. Brian Lee o Miley. Acaba de lanzar otro cómic. Que va apenas en su número 3. Que se llama Snot Girl. Que trata de una chica. Lottie Pearson. Que es. Una bloguera de moda. Básicamente. Quizás no suene tan atrayente. Pero ya saben. Que estilo maneja este autor. Entonces si son fanáticos. De su obra. Pues denle una checada. Todavía están bastante a tiempo. Es el número 3. Entonces no se han perdido de mucho. Y recuerden que. Si es Back Issue. También está aquí en Comics México. Entonces no es como que. Si ya no tuvieron el 1 o el 2. Pues se perdieron para siempre. No. Aquí lo pueden conseguir. Y el cómic más esperado. De los últimos meses. Desde que se anunció. Esta colaboración. Entre Mark Miller. Uno de los. Creadores más prolíficos. Que tuvo la osadía. De crear su propio sello. Y le ha ido bastante bien. Se separó del cómic comercial. Hizo Miller World. Y ha hecho las cosas bastante bien. Un poco como el caso de Todd McFarlane. Cuando se salió de Marvel. Para crear Imash. Y ahí la han ido llevando. Y aquí. Pues Miller nos presenta. Este proyecto de autor. De la mano. Del señor Greg Capullo. Uno de los artistas. Más reconocidos también. Que toda. Regresando a Todd McFarlane. También estuvo involucrado en Spawn. Fue el artista de Spawn. Durante mucho tiempo. Y obviamente. Su colorista de cabecera. Un orgullo nacional. El señorón. Francisco Plasencia. Pues se rifa aquí los colores. Para dar este cómic. Que no solo se ve muy bien. Sino que es una de las lecturas. Más interesantes. Que no les quiero dar muchos spoilers. Y también porque. Ah. Le quiero hacer reseña completa. Entonces. Si son fanáticos de este. Equipo de creativos. Es una lectura obligada. Ya en un posterior video. Pues les estaré informando. Bien a bien. De qué va la trama. De qué va la historia. Pero por lo pronto. Apúrense. Porque se ha estado agotando. Ya. En varias tiendas. En Estados Unidos. Están muy difíciles de encontrar. Aquí todavía quedan. Suficientes copias. Pero tampoco se esperen una semana para venir por él. Si pueden este fin. Pues ya. Dense una vuelta para llevarse el Reborn. De Mark Miller. Y Greg Capullo. Por supuesto con los colorcillos. De Paquito Plasencia. Al cual le mandamos un abrazo. Hasta León. Que por allá vive. ¿Verdad? Si no. Pa' qué le mando un abrazo allá. Pero bueno. Esto ha sido todo por esta semana. Recuerden suscribirse a nuestro canal. The Fortress Official. También tenemos un canal dedicado a gaming. A streams y gameplays. Y todas esas cositas del mundo de los videojuegos. En Twitch. Que es twitch.tv-kikegeek. Y las redes sociales. Para que sepan cuando estamos subiendo videos. Y todas esas cuestiones. Va a haber unos streams sorpresas. Próximamente. Así que. Estén muy al pendiente del canal de Twitch. Y aquí en YouTube. Pues vamos a seguir dedicándonos a los cómics. Y al cine. Y todas estas cositas ñañas. Que tanto nos gustan. A mí me encuentran como kike-gb. Y nos vemos próximamente. Aquí en The Fortress.